Carlos Pasos Novello, director de la Agencia de Administración Fiscal del Estado, señaló que desconoce la demanda interpuesta por el senador Daniel Ávila Ruiz en torno al costo del reemplacamiento, pues dijo que la labor de la dependencia a su cargo es únicamente la de recaudar impuestos. No conozco de ese detalle, nosotros somos agencia de administración fiscal, nos encargamos de recaudar el importe de las placas, de las tenencias, entregamos los documentos y eso es lo que nos compete como agencia de administración fiscal. Señaló que de enero a la fecha se han captado 330 millones de pesos que representa el 80% de lo estimado por el reemplacamiento. Aproximadamente 340 mil placas, pues falta todavía del padrón, el padrón son 650 mil, pero la meta que nos fijamos y el dato que tenemos en el presupuesto de ingresos son 550 mil placas. Cuando se hizo el presupuesto de reemplacamiento, se estimó que pudieran reemplacarse 550 mil vehículos de los 650 que estaban en el padrón. La experiencia nos ha dicho que nunca un impuesto o un derecho se cobra al 100%, siempre hay algún rezago, siempre hay alguien que se retrasa. Agregó que del total de vehículos ya se tiene un avance del 67%. Por último, exhortó a los automovilistas que no han hecho este trámite a acudir a los módulos a fin de aprovechar los beneficios que estarán vigentes hasta el 30 de septiembre. Con imágenes de David Villalobos, Lilian Hernández, Notivisión.